Esta desliza televidentes, bueno, les cuento que ya está abierta la convocatoria para los usuarios de la empresa social del estado del hospital departamental de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. ¿Qué busca esta convocatoria? Pues busca confirmar la asociación de usuarios de la ESE aquí en el departamento. La asesora de participación social, Kathleen García Reed, nos dio más información al respecto. La convocatoria se trata de elegir a los representantes de la asociación de usuarios que van, que esos son los que se encargan de la veeduría de los servicios, de los derechos y los deberes de los usuarios del hospital. La convocatoria está abierta para los usuarios de la ESE. Sería el día 5 de abril a las 5 y media de la tarde en el parqueadero del hospital departamental. La asociación de usuarios la conforma todos los usuarios, todos los usuarios y ese día se eligen los representantes que serían presidente, suplente, secretario y suplente. No, García Reed, eso será el 5 de abril a las 5 y media de la tarde y busca promover la defensa de los derechos de los usuarios. Pueden participar todos los usuarios activos de la ESE. Esta es toda la información, Lisa, con ustedes, Silbert Michela Archibald para Teleislas News.